Hoy, en Informe 11, ¿será cierto que hay un animal que puede dormir por años? ¿Cuál es el pez que no sabe nadar? ¿Cuántas gigas de información le caben al cerebro? ¿Es cierto que Estados Unidos compró Alaska? ¡No se pierda la escuelita! La vida y milagros de Mr. Masking El busca tesoro se encontró en una bodega de escenas de machetes Que valen más que el oro para esta mujer Ellos tienen 46 años de cuidar el farallón de los indígenas La casona centenaria y los tres hermanos Pareciera un cuento del pasado En el mes de los santos difuntos iniciamos nuestra sección Se nos fue Historia de Cementerio Esto y más hoy en Informe 11 Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas a Informe 11 Las Historias Esperamos que estén muy bien Nosotros estamos positivas, contentas Imagínense ustedes, comenzando semana y como si fuera poco también empezando mes Ah, muy bien Estamos con toda la pila Y además una fecha muy especial en donde conmemoramos y recordamos a todos esos seres queridos que ya no están Les vamos a dejar flores, les hacemos un altar en la casa, les pagamos una misa Así es que, bueno, yo digo que siempre tiene que ser un momento para aprovechar y recordar Porque la gente que se nos va no hay que olvidarla Eso es lo que nos piden ellos Ahí es cuando mueren realmente Ahí es cuando mueren realmente Así es que, bueno, hay que llevarlas aquí en el corazón Siempre lo recordaremos Y hoy tenemos también algo alusivo a eso Pero antes, la escuelita como va a faltar un lunes No puede faltar la escuelita, así que le damos la bienvenida a nuestro querido profe Adelante, como en su casa ¿Cómo les va? Bien usted, profe Uy, pero es que usted Muy atareado usted, ¿verdad? En el escritorio, allá en la dirección Sí Y ustedes llame y que llame Es que no somos nosotras, es la gente que quiere respuestas Ay, pero si, se me mandaron a ese muchacho a llamarme, ¿verdad? No, no, no Ahí tienen una huelga montada Yo, tiene que estar el lunes a tal hora, ya hay ninguno, no hay gente Estamos programando la huelga del otro mes, los educadores ¿Te imaginas? No, mentira No, 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 no No, no, no Ay, amor, señoras y señores No inventemos más huelga turco ¿Y qué tenemos para hoy para la escuelita? Bueno, tenemos una clase de ahí, una ensaladita de temas, pero buenísima Muy bien Espero que se tengan sorpresas Véanle, usted dime, ¿quién nos escribió? ¿Quién nos escribió? Uy, vea, vamos a ver, dice Para señor Giovanni Calderón Espinosa, instalaciones de repeter La Uruca, San José, Costa Rica Ah, pero no dice el remitente allí No Bueno, aquí sí lo dice ¿Aquí atrás está? Ah, muy bien, muy bien, Luzania, muy bien El examen de Ministerio Español, Luzi, lo pasó muy bien Yo no tanto Sabrina León Leal dice que le escriba así al profe. Bueno, ya, aquí está, de Esparza. Escribe toda la dirección, sí, pero en detalle no lo vamos a decir, pero es Esparza. Exactamente, solo para que sepa que nos llegó, enviado por correo postal. ¡Qué lindo! Que la gente sepa que ya la tenemos en nuestra mano. Ya casi nos usa eso. Me encanta cuando la gente se toma el tiempo de poner las cartas así. Aquí hay otra de Barack Obama y otras ahí que nos han enviado. Otras gentes que ven la escuelita siempre. Así que nosotros les damos las gracias. Saludos para aña Michelle Obama y para todos. ¿Saben con qué abrimos la escuelita hoy? ¿Con qué? Bueno, yo no he saludado, ¿verdad? La gente que está en la casa. No, adelante. Buenas noches, bienvenidos a la escuelita. Las muchachas no me quieren dejar saludar. Un placer, un abrazo, donde quiera que se encuentren. Vamos a hablar hoy de un ser que deja en el olvido ese refrán que dice que no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. Este ser más bien lo dice al revés. Yo sí dejo para mañana lo que se puede hacer hoy. ¿Por qué se la pasa? Dormitando. Ah, bien. Solamente, solamente dormir y dormir y dormir. Pura dormidera. Vamos a verla. ¡Qué rico! Por favor. La vemos. La primera pregunta de la escuelita de hoy. Aquí la tiene. Vamos. Nuestro profe ya llegó. Nuestro profe ya llegó. Nuestro profe ya llegó. Nuestro profe ya llegó. La escuelita ya está aquí. Nuestro profe va a enseñar. El oso perezoso, conocido por sus lentos movimientos, es un animal capaz de dormir entre nueve y diez horas al día. Está entre los más dormilones. Sin embargo, el koala lo supera, porque puede alcanzar quince horas entregado al sueño en un solo día. Pero aún hay más, porque el murciélago café duerme durante veinte horas diarias. Y por encima de todos estos animalitos existe otro que es el rey del sueño. Su majestad, el caracol. Porque para él una simple siesta se tarda toda una semana. Y cuando se lo toma en serio, se puede entregar a la dormida durante tres años seguidos. Al igual que el perezoso, se caracteriza por su lentitud. Se mueve por medio de una serie de contracciones musculares ondulatorias que se suscitan en la cara inferior. Están dotados de cuatro tentáculos. Sobre los dos más grandes están ubicados sus ojos y en los pequeños están los receptores olfativos. Allí donde se le ve requiere de mucha alimentación con plantas y con frutas. Y cuenta con una especie de apéndice llamado rédula que parece ser la lengua. Termina de sorprender su longevidad, pues llegan hasta los quince años. Y algunos logran llegar a veinticinco o treinta. Será por eso que no le preocupa gastar unos añillos dedicados al sueño. Buenas, mi nombre es Olga Jiménez. Quisiera preguntarle a Giovanni cuánto dura un tomate para descomponerse. O si se puede descomponer en temperatura ambiente. El tomate es un vegetal conocido científicamente como Licopersicum. Una vez sembrado puede tardar dos o tres meses creciendo. Pero eso depende de la variedad que se trate. Es una planta que una vez sembrada no debe recibir agua de manera directa. Lo ideal es que le llegue por gravedad. Está provista de beta caroteno, que es un alimento importante como prevención de los males del corazón. Y tiene además otros beneficios curativos. La duración de este alimento una vez que esté en la alacena puede variar. Si se encuentra en estado normal y a temperatura ambiente, se puede mantener durante tres o cuatro días. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el sitio donde se mantenga. No es la misma temperatura en un lugar como Cartago que en Quepos, por ejemplo. Y si se le ha aplicado plaguicida, puede soportar hasta 10 o 12 días. Y si está refrigerado, mucho más. Hola, profe. Mi nombre es Luis Vargas. Mi pregunta sería la siguiente. Quisiera saber si existe algún pez que no sepa nadar. Muchísimas gracias. Existe una especie conocida como rani sapo o como pez sapo, los cuales son bastante singulares. Incluso en el siglo XVIII se les llegó a confundir con ranas. Y precisamente son peces que no saben nadar. Explican los especialistas que solo mueven su cola tratando de empujarse a través del agua. Sin embargo, ese movimiento no funciona para avanzar con rapidez. También aumenta su intento tragando agua y lanzando un chorro por una pequeña abertura detrás de sus branquias. Como intentando una propulsión al chorro. Pero es otro esfuerzo que le resulta inútil. Por esa razón, en lugar de nadar, esta especie muchas veces prefiere desplazarse a rastras. Utilizando una aleta a la vez. Y así hacen su vida en el fondo marino, principalmente en aguas cálidas de cualquier parte del mundo. O bien, se les ve flotando, dejándose llevar por la marina. Bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado esta primera parte de la escuelita. Y ahora entramos con dos preguntas más que nos hicieron llegar. Una que tiene que ver con la capacidad de la memoria. ¿Qué capacidad tiene el cerebro humano para memorizar? Pregunta que nos hace Flor Azumarribas desde San Juan de Tibás. Y por otra parte, doña Ligia Monge Quirós, de los Lagos de Heredia, quiere saber por qué cuando nos afecta el nervio siático, el dolor nos nace de la espalda y nos baja por las piernas también. ¿Qué relación tiene las piernas con la espalda? ¿Por qué el nervio siático nos hace esta trastada? Vamos a tratar de atender las dos, pero para eso, vean lo que les tenemos hoy aquí. Otra vez nuestro amigo nos vino a visitar para ayudarnos a responder estas preguntas. Vamos a ver, vamos a atender primero la del cerebro. La gente sigue haciendo comparaciones de lo que es el cerebro humano y la computadora. Y vale la comparación, diría yo, cuando vemos que el cerebro tiene una capacidad que no termina de sernos impresionante, ¿verdad? Pero hay gente que se ha dedicado a hacer el estudio, aunque no, debemos decir que no hay un estudio que sea oficial para determinar la capacidad de memoria del cerebro, ¿verdad? La memoria es... La información que nos llega y de acuerdo a como la almacena, la convierte también en memoria a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Pero para hablar de este tema, tenemos que hablar también de lo que se llama el hipocampo, que es el órgano que se relaciona con el aprendizaje. Cuando una persona, por ejemplo, padece de Alzheimer, lo que le afecta son las neuronas del hipocampo y por eso pierde incluso la capacidad de recordar, en algunos casos, hasta la familia, ¿verdad? Pero entramos en el tema, ¿qué capacidad tiene el cerebro de almacenar? Quienes se han dedicado, los neurocientíficos, a estudiarlo, a estudiar el cerebro con detenimiento, se aventuran a decir que hay 100 millones de neuronas que hacen conexiones también de 100 billones de veces cada vez que entra información al cerebro. Y ya empezamos a darnos cuenta, entonces, la capacidad que tiene nuestro cerebro. 3 millones de horas de video es lo que puede almacenar el cerebro según los estudios hechos por estos neurocientíficos. Imagínense ustedes lo que es almacenar 3 millones de horas de video que equivale a 2,5 petabytes. Es lo que tenemos por ahora con esta pregunta, pero vamos a hablar de la que nos envía Doña Ligia Monge de los lagos de Heredia sobre el nervio siático. ¿Por qué nos afecta en la espalda y se nos va por las piernas? Vamos a ver si nuestro amigo nos ayuda un poquito acá. Esto que vemos acá es el nervio siático, la parte rojita, la pueden ver ustedes aquí donde empieza a bajar. Nace desde la pelvis, baja por el glúteo y se extiende por el muslo. Después del muslo se hace una ramificación que llega hasta el tobillo incluso. Por eso es que el dolor se manifiesta por ahí. Esa es la gran relación de la que usted pregunta, Doña Ligia. Entonces es muy razonable que cuando nos afecta, nos duela en la espalda, en la nalga, incluso en el muslo y se va el dolor hasta el tobillo. Hemos de decir que el dolor nace desde la parte periférica del cuerpo y sube hasta el cerebro. Son impulsos que van hasta el cerebro, el cerebro los convierte en dolor y los devuelve también en impulsos hasta esa parte periférica. De manera que el nervio siático es el más grande, más importante del cuerpo en extensión y tamaño y por eso es razonable que nos duela. Sin embargo, no todas las personas sienten los mismos síntomas. A veces puede doler en las piernas, en el glúteo, en la espalda y esto no es extraño. Hay que buscar algún relajante, pero por supuesto primero el consejo médico. Muchas gracias a nuestro amigo que nos acompañó a responder estas preguntas. Espero que hayamos sido claros. Voy a dejarlos con las dos damas más bellas de la televisión y regresamos más adelante con la segunda parte de la escuelita. Adelante compañeras. Bueno, muchas gracias querido profesor y yo sé que hoy no es jueves de quejes, pero yo tengo una queja que ahorita le voy a externar a nuestro querido profe, porque yo le hice una pregunta y yo quiero que me la responda. Y él me dijo que yo se la respondo próximamente, así que bueno. Pero al rato no te tenías que quejar. ¿Será? Tal vez ya la traes. Ah, bueno. Entonces, bueno, no dice nada. Al rato, digo yo. Al rato voy a decírselo, ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Bueno, Luzania, ¿qué dice que me lo dice usted? ¿Sabe por qué? Porque por culpa suya me llamó el doctor Pizarro, nuestro asesor en medicina, junto con el doctor Mauro Fernández. Y me pegó una regañada porque me dijo, Luzania, le hizo la pregunta a usted sobre el vacío que se siente en el estómago cuando una persona sufre una aceleración fuerte, ¿verdad? Y entonces, ya ahí me regañó el doctor, ahora tengo que responder. Varias llamadas recibida usted, ¿cómo están atentos a lo que ustedes preguntan, muchachas? Se la tenemos para la segunda parte de la escuelita. Gracias. ¿Ve qué dice? Valió mi queja, entonces. ¿Ve qué dice? No, a mí esas cosas no se me olvidan. No crean que estaba tratando de disimularlo. No, no, no. Yo pregunté y merezco también mi respuesta. Bueno, y lo que les vamos a mostrar a continuación tiene un estilo muy peculiar. ¿Quieres saber quién lo hizo y cómo? Ah, eso es lo más importante. ¿Cómo? Dice uno. Bueno, les vamos a adelantar que se hizo con masking tape, de ese tradicional, que anda rodando en la casa de uno y por todo. Qué interesante, así que si quiere conocer la historia, cómo se hizo, no se despegue de la pantalla, porque a continuación les traemos al creador de un arte espectacular, Mr. Maskin. No sale de casa sin antes hacer una oración. Alista sus herramientas de trabajo. Y sale a recorrer San José, como lo hace desde hace 30 años para ofrecer sus servicios. Él puede rajar con que ha rotulado media capital, con un rollo de masking tape como su principal instrumento. Para los mortales, él es solo Don Gerardo, pero para los entendidos, él es Mr. Maskin. Buenas, me llamo Leverazo Picado, nací el 27 de diciembre de 1949. Mi profesión es rotulista. ¿Por qué es que a usted le dicen Mr. Maskin? Tengo 30 años de trabajar con ese producto, que es la base primordial de mi trabajo. Y la manera en que yo lo uso, en que yo lo manejo, todo el mundo dice que yo soy un mago con el Maskin. Y de ahí es donde sale el apodo Mr. Maskin. La rotulación un año me enseñó, yo la aprendí porque me gustaba y me gustaba innovar. Entonces, observando así a otros rotulistas que eran diferentes al estilo, y yo me fui diciendo, no, aquí hay que hacer un invento, saber usar el Maskin, saber trabajar de noche a cualquier hora, porque yo trabajaba de madrugada, trabajaba en oscuridad, en cualquier superficie, gata, metal, vidrio, cemento, tela. Hasta una vez me pusieron unos guardas para que les rotulara en la espalda la palabra seguridad. Yo en mi mente está nada más cómo voy a hacer el diseño. Yo tiro las dos líneas de Maskin de la forma que yo quiera darle y después lo divido en la cantidad de letras que yo tengo que montar y ya después el corte ya viene a manera de que yo quiera hacerlo. Puede ser cortes pequeños, cortes grandes, o sea, hay infinidad, millones de formas de cómo hacer el rótulo. Ya después las líneas de lujo se las doy yo para que el rótulo quede con un acabadito bien perfecto, pero sí es sencillo. Después de que usé el bosque, ya monté el bosquejo, monté el arte, leí pintura con esta espumita pequeña que yo la ando cortada en varios tamaños, según el tamaño del grueso de la letra que haya que hacer. Y con esto lo chuponé. Se distribuye mejor la pintura, cubre más y se cago más rápido. Y este proceso yo le llamo chuponar. Después de que ya he pintado todo, le hago el color que yo quiera, los diseños que yo quiera, la forma que yo quiera, simplemente retiro el masking, sin miedo de nada, porque ya la pintura se cago. La inédita habilidad de Mr. Masking ha atraído la atención de diseñadores gráficos de todo el mundo. Su historia ha sido destacada en revistas y periódicos. Fue elegido para crear toda la tipografía del Festival Internacional de Diseño 2015. Y hasta le hicieron un libro. El trabajo mío, como estaba hecho en todo San José, don Alfredo Enciso, le gustó mi trabajo, pero no conocía quién era el que lo hacía. Y le costó encontrarme hasta que dio conmigo y me propuso la idea de que yo expusiera en el Museo de Arte y Diseño, en el Museo de Arte Contemporáneo, todos mis trabajos en fotos a gran escala. Y después de eso ya proyectamos armar lo que es el libro que salió. Aquí hay, si acaso, la décima parte de todo mi trabajo, porque en todo San José puede haber un trabajo de 300 mil trabajos. Y aquí solo hay una mínima parte en este libro, que haciendo más libros, habría que hacerse como 10 libros para que salgan todos mis trabajos, todo mi discurso en San José. Con ingenio y mucha destreza, don Gerardo ha creado un estilo propio, inconfundible. Y esa es su mayor satisfacción. Mr. Maskey sabe que se ha ganado un espacio entre las leyendas del diseño mundial. De hecho ya me llamaron para las universidades para dar clases, ya he dado talleres, y me alienta por mí y por las personas que se han interesado en eso, porque yo sé que mi trabajo no va a morir cuando yo muera, sino que ellos van a seguir y eso es lo que me interesa. Nadie quiere que esta tipografía muera, entonces ahí sigue la gente. Bueno, yo me atrevo a decir que todos, todos tenemos algún tesoro escondido en nuestras casas y algunos de ellos cuentan un poquito o mucho nuestro pasado. Yo diría que... ¿Qué empieza a rebobinarse en cuanto a algo? Yo diría que eso es un factor casi esencial o importante a la hora de que nosotros conservamos algo, ¿verdad? Claro, sí, sí, lo que sea, lo que sea. Y bueno, ese es el caso precisamente de don José Luis, quien a pesar de estar enfermo en el hospital, él quiso mostrarnos sus tesoros. Y fue su esposa, doña Tina, quien nos abrió las puertas de su casa y adivinen quiénes van a entrar. Todos ustedes con nosotras, así es que vamos a ver. ¡Gracias! 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 Buenas, doña María. ¡Voy! ¡Ya voy! Doña María, de largo la vi que estaba trabajando ahí, con los girasoles. Sí, que le gustó. Yo que todavía usa herramientas, José. Ajá, todavía. Si hay que agarrar un sacho, agarra el sacho. La macana. Me contabas, sé que tiene muchas herramientas. Muchas, muchas. Ellas pertenecían a quién? A mi esposo. A los dos, porque yo las compraba, se las traía a él. Son los tesoros de ustedes. Ay, sí. Quiere conocer las herramientas. Sí, claro. De mi esposo. ¿Y dónde está él? Él está en el hospital. Ah, hombre. Ya, ni siquiera tiene gusto. ¿Le dio permiso? Sí, claro. Él dijo que sí. Bueno, y está ahí a hablar. Vamos a verlas. Vamos a verlas. El esposo de María Cristina está en el hospital. Y su sueño era compartir con nosotros parte de su historia. Llevan 64 años de casados, un tiempo en que compartieron muchas cosas, entre ellas herramientas de trabajo. Tiene un montón de cuchillos. No, ve. Todos de chapear. Vean. Tanto avilarlos, porque les hace punta. Esto es una asada. Papierhojas. Machetes. También. De hierbar. Dele, dele. Estas son las limas. ¿Tiene experiencia usted, doña María? Mi esposo, los maquetes, yo no las ponía. No. Pues se iba así, tapando parejo, parejo, parejo. Y apuntaba. Las herramientas que datan de más de medio siglo, fueron utilizadas en cultivos de maíz, café, caña y maní. Aunque algunos de los tesoros que guarda doña Tina, tienen curiosas utilidades. ¿Y esa botellona grandísima? Esta la llenábamos de puro guarito. Puro contrabando. ¿Esas plumas, doña María? Esto, estos plumeros, estos plumeros se usaban para aventar frijoles, para aventar café, y ahí nada más. ¿Y qué es eso, aventar? Y ahí botarle la basura. Usted cogía, lo cogía lleno de frijoles, lo hace así, le aventaba, ya les botaba la basura, quedaba el frijolín. En 1922, en Costa Rica, el costarricense Armando Céspedes inició los experimentos sobre radio. Fue el primer constructor de receptores. Llegó a ser 800, pero también fue el que transmitió por primera vez en onda corta, identificada inicialmente como T14NRH. ¿Veas el radio ahí, doña María? ¿Veas qué radio? Esa va a poner rancheras. A las 4 de la mañana lo teníamos puesto, colectado, oyendo rancheras ahí, arrolando angulo, me acuerdo yo. Nosotros no me acuerdo. ¿Hace cuánto eso, doña María? Ah, señales ya de eso. Son muchas las antigüedades que guarda don José Luis y doña Tina. Algunos de esos tesoros les evocan gratos recuerdos y vivencias en la cuesta de la Chotal de Ciudad Colón. ¿Montó usted a caballo alguna vez? En esta, más de una vez. ¿Y esta manguera, doña María? Este es el serpentín. Por aquí pasaba el guaro, acá. Este serpentín iba metido entre una poza, así que se enfriara el guaro, ¿ah? Doña María, ¿y esto qué es? Un taladro. Es el hueco. Tenía otro aparato aquí. Le daban vueltas, todo a mano. Daba vueltas y vueltas. Ajá, y se hacía el hueco. Ya, y estas fueron las primeras máquinas que yo usé. ¿Molía usted con eso? Molía a amar y sí. ¿Porque nunca la botó? No, porque ya hay que guardarlas para recordar. Doña María, ¿qué recuerda usted de todo esto? Ya ahí, de cuando yo molía, a madrugada, va a hacer el almuerzo ahí para que se fuera para el trabajo. Ah, con esas planchas yo planchaba antes. ¿Usted planchó con eso? Ya, y se ponía en una plantilla. ¿A calentar, así? A calentar, y así que estaban bien calientes, se planchaba ahí. Esta era la planchada, los cuellitos. ¿Y no se llenaba así como de suciedad o algo así? Pero cuando eso estaba, nuevas, nuevas. Ya, y para que la ropa durara, se planchaba y se le había el quiebre bonito, ¿verdad? Ya, ahora ni se plancha. No, ahora se lava y se cuida la ropa uno y la guinan en un gancho. Doña María, ¿qué montón de cosas tiene usted antiguas, ah? Sí, bastantes, bastantes. Le voy a regalar un cuchillo, para que recuerde cuando vino aquí, este que está más, más, más fresquito. Bueno, muchas gracias, Doña María. Bueno, bueno, con mucho gusto. Gracias por ese tesoro, ah. Hasta luego, nos vemos. Gracias por los tesoros que me mostró, ah. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Doña María. Dios, que le vaya bien. Es para que trabaje este cuchillo y lo afila bien, ¿verdad? Bueno, definitivamente estos tesoros cuentan parte de nuestro pasado y yo creo que todas las personas conservamos algo, por pequeño o grande que sea. ¿Vos tenés algo? Yo creo que tengo, no, creo no. Estoy segura que tengo una muñeca que tal vez no es que tenga muchas generaciones, pero me la regaló mi mamá cuando tenía como unos cinco años. Ah, sí. Y es una muñeca de trapo. Entonces, recuerda... De las que ya casi ni se ven, me imagino. Ya casi ni se ven. De eso que en ese momento yo dije, ay, mira una muñeca de trapo, que diferente, ¿verdad? Porque a uno le gustaba jugar con las coquitas. Ajá. Es una muñeca muy particular, pero ahí la tengo, ahí en mi closet guardadita está. Ah, muy bien. ¿Vos tenés algo? Uf, yo tengo una cobijita, mucha gente conoce esa cobijita. Tengo también un baúl, que era creo que de mi bisabuela, si no me equivoco. Y este, y otro más chiquitito, que ni sé de quién era, pero eso se ve más antiguo, pero de aquellas maderas que se conservaban súper bien. Y uno dice, ay, qué lindo, quién sabe cuántas personas, para qué lo habrán usado, ¿verdad? Ay, es muy bonito. La verdad es que, ojalá que usted también nos comparta parte de sus tesoros, para que todos los podamos conocer. Y bueno, es momento de hacer un corte, eso sí, ya casi estamos de vuelta y tenemos también muchísimo más de la escuelita. Ya volvemos. Ya volvemos con la segunda parte de la escuelita. ¿Será cierto que Estados Unidos compró Alaska? ¿Cómo fue esa negociación? En la casona de los 100 años, los tres hermanos viven una historia del pasado. En este cementerio encontramos la historia de un hombre que por poco se va, antes de tiempo. Ya volvemos. Bueno, les agradecemos muchísimo que sigan compartiendo con nosotros esta noche. Bueno, y la familia de los López es la que se ha encargado de cuidar y de proteger durante 45 años a uno de los monumentos nacionales más importantes de nuestro país. Viajamos hasta Cedros de Cañas, en la provincia de Guanacaste, para conocer la historia de los guardianes de El Farallón. Estamos llegando ya a muy cerca de El Farallón. Un lugar donde es un lugar de historia para muchas personas que no conocen. Para ustedes ahora van a ver el lugar, qué lindo que es. Y es un lugar totalmente extraordinario en historia y impresionante. Totalmente la poza, el cañón que hay y la historia de cada uno de los petrogrifos que hay en ese lugar. Es así como después de caminar 600 metros, llegamos al tesoro más cuidado por la familia de los López. Hace más o menos 45 años llegamos nosotros aquí a este lugar donde estábamos chiquillos y papá, vamos a ir a vivir, si Dios lo permite. Aquí, este era un lugar donde estaba tapado como con un techo. Estos lugares aquí, más o menos 4 metros hacia allá, al andar de la pared, no se mojaba, tenía un techo natural. Donde cuando uno hablaba al otro lado del río, la voz se retornaba y tenía un eco muy grande. Entonces, hacía que las personas le dieran mucho miedo y que no vinieran a este lugar. Eso es lo que hizo en que este lugar se protegiera porque en ese tiempo la gente andaba destruyendo mucho. A partir de ese momento, Juan y Mariano se convirtieron en los guardianes de El Faralló. Con el pasar de los años, el techo natural que tenía se cayó y se lo llevó el río. Cuidamos este lugar y lo protegemos porque es un orgullo para uno lograr proteger un lugar tan valioso como este porque es de los antepasados, es la historia de todas las generaciones que han venido para acá. El Farallón es patrimonio nacional desde el año 2000. Y desde que se descubrió su importancia, es motivo de estudio por parte de arqueólogos e historiadores. Es así como esta familia de campesinos, poco a poco, ha ido aprendiendo sobre la historia y la importancia de este paredón. Los aborígenes que habitaban aquí, esto era un lugar de paso, los que se hospedaban aquí eran los crovisí, que fueron la tribu original de este lugar, que cuando la bajura, lo que se le dice a la bajura, se llenaba, subían hacia Huatuzo. Pero el Farallón es solo una de las bellezas que uno puede observar cuando visita la finca de esta familia. Ya que lo rodean el río y los cañones, que hacen de este lugar un sitio único. Para Juan, Mariano y Mariano Hijo, esta pared y este lugar representa un pedacito de la historia costarricense. Por eso, para ellos es un orgullo cuidar y proteger de este sitio sagrado. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta de vez en cuando caminar ahí por San José, ponerle atención a tantas cosas interesantes que pasan alrededor. Hay que caminar tranquilo, eso sí, para poder detectar todas esas cosas maravillosas allá en San José. Pero don José Alejandro acostumbra a caminar por nuestra capital, eso sí, con los ojos bien pelados, porque su pasión es inmortalizar cuadros de todo lo que ve. Diariamente por San José caminan miles de personas. La mayoría, por la prisa o la costumbre, no presta atención a las escenas cotidianas de la capital. Pero a don José Alejandro no se le va nada. Apenas ve algo que le llama la atención, le tiemblan las manos por pintar. Por eso siempre anda papel y lápiz, porque sabe que la inspiración puede llegar en cualquier momento. A veces renegamos de nuestra ciudad, pero a mí me gusta mucho San José. Pienso que hay una cantidad muy variopinta de personajes, de gentes, de ambientes, de gente en su diario trajín que van a comprar, que van a trabajar, que andan viendo muchachas o que andan preocupados o que andan... Y todo ese teje y maneje, que es un teje y maneje que todos tenemos, me gusta mucho porque los demás son nuestros espejos en realidad. Cada rincón de esta casa, delata que aquí vive un artista. Y José Alejandro, vaya que lo es. El gusto por el arte lo tenemos todos, todos los hombres y mujeres, todos los seres humanos, pero normalmente a los 12 años entra como en desuso. Nos da vergüenza, ya son de chiquillos. Yo pienso que yo nunca dejé de pintar. O tal vez incluso cuando era niño, pintaba un poquito más, con mucho más afán que mis compañeros, puesto que cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio, me pusieron a pintar unos murales en la escuela de Don Rafael Mora y en el Eseo San José. Entonces ya había una extra pasión por las artes plásticas. Su obsesión por San José queda patente en las 25 obras que componen su colección Nuestro Entorno, Nuestra Gente. Reconocemos la zona del mercado central. Una barbería, de esas que abundan en la capital. Un parque, quizás la sabana, con todo y una de esas parejillas que parecen que se van a comer. No podía faltar una feria del agricultor. Y claro, un aguacero de aquellos que convierten a nuestro querido Chepe en una pequeña Venecia. Normalmente yo tengo dos, tres cuadros, entonces pinto un ratito uno, después otro. Como para no embotarme en un solo tema, para variar. La técnica es acrílico entonces. Es acrílico sobre el lienzo, sí. El acrílico es una pintura que es soluble en agua. Entonces eso facilita mucho. Es bastante líquida. A veces termino el cuadro dándole un maquillaje, un poquito de toque con óleo. Porque el óleo tiene ahí, como es un poquito más grasoso y me permite un mayor esfumado. En sus cuadros, la ciudad es retratada con todo y sus huecos. Caos vial y otros problemas. Para José Alejandro, esto es un instrumento para crear conciencia. Sí, hay huecos, hay algunos indigentes, hay gente con problemas. Sin embargo, como nos vemos identificados, como lo vemos cotidiano, lo vemos tan cercano, no choca. Porque lo vemos como una totalidad. Y tal vez si queremos cambiar la ciudad, si queremos mejorar, es primero que nada asumir, aceptar cómo estamos, para poder cambiar, para poder progresar, para poder evolucionar. O sea, no es el afán de enfocar cosas negativas, sino el afán de enfocar lo que es para, ojalá, transformarnos. No hay duda, los cuadros de este artista capturan muy bien el espíritu de la capital. Don José Alejandro tiene el mérito de ver belleza en lo cotidiano. De crear obras de arte con solo saber ver lo que muchos otros ignoran. Y así de bonito, como lo vemos en sus cuadros, don José Alejandro, es San José. Usted bien lo sabe, así es que les invitamos a que se quiten el miedo. Desde en cuando vayan tempranito, ojalá en las mañanas, que hace buen sol. Se camina en toda la parte del mercado, Borbón, por ahí, aprovechan, hacen sus compras. Y la verdad que es un desestrés. Y me gustó ese enfoque de don José Alejandro, que dice que no se trata de resaltar las cosas negativas, al contrario, es cuestión de asumirlo para tratar de mejorarlo. Así que muy lindo ese enfoque, muy positivo. Además, hasta en las más grandes y famosas ciudades del mundo, hay cosas que uno diría son negativas o no son tan bonitas. Así es que te hizo parte de la realidad. Hay que asumirlas. Bueno, y vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa y ya casi estamos de vuelta. Esta es la casona de los 100 años, una historia de tres hermanos que parece del pasado. En este cementerio encontramos el relato de un hombre que por poco se va antes de tiempo. Bueno, y muchísimas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Como muchos de ustedes saben, hoy 2 de noviembre es el Día de los Santos Difuntos. Y bueno, por eso nosotros durante buena parte del mes de noviembre les vamos a llevar una nueva sección muy interesante llamada Se nos fue. En ella recordaremos los cementerios de todo el país para buscar historias de personas que nos dejaron, pero cuyo recuerdo y legado aún vive. Desde presidentes hasta jornaleros. Bueno, todos cuando morimos es un hecho de que vamos para el mismo lugar. Eso sí. Eso esperamos todos, ¿verdad? Así es que bueno, ojalá que cuando nos toque ya partir de este mundo dejemos también algo muy bonito que todo el mundo quiera comentar y de lo cual se beneficien otras personas. Así es que hoy empezaremos con una historia muy especial. Es la historia de Don Joaquín, un hombre que casi, casi, casi se muere antes de tiempo. San Joaquín de Flores Hasta aquí llegó el equipo de Informe 11 en busca del cementerio de la localidad. A finales del siglo XVIII una epidemia obligó a las autoridades a sepultar a los muertos de San Joaquín de Flores en este terreno, en lugar de llevarlos hasta Heredia, como se acostumbraba hasta entonces. Sin embargo, no fue hasta 1900 que se construyó el cementerio tal y como lo conocemos. Y se hizo esta fachada en piedra que se ha convertido en un verdadero símbolo de la comunidad. Permiso, perdón que lo interrumpa. Don Miguel, me dijeron que usted tiene 40 años de trabajar acá. De 40 años, don, exactamente. ¿Y cuántas personas más o menos calcula usted que han enterrado a lo largo de su vida? Encomunados, 30 mil por lo menos. ¿Qué cree? Sí, claro. Aquí crea mi familia, aquí se crearon todos, aquí estudiaron todos, aquí. Yo ando buscando la tumba de don Joaquín Gulate. ¿Usted sabe más o menos dónde estará? La de Joaquín son tres tumbas. ¿Por qué tres tumbas? Porque ellos tienen tres tumbas, ¿ah? La familia Gulate. Y Joaquín Gulate está enterrado allá abajo. Allá vamos a don Joaquín entonces. Sí. Ok, voy a ir a buscarlo. Muchas gracias por atenderme, hasta luego. Esta es la de don Joaquín, esta misma. Esta es la tumba que estábamos buscando. La de don Joaquín Gulate Bolaños, que falleció el 24 de noviembre de 1991. Cuesta un poco verla, tal vez por el paso de los años y porque está muy blanca. Entonces cuesta distinguirlo. Pero ya verán por qué es que estábamos buscando la tumba de don Joaquín. Porque la historia de él es muy especial y vamos a ir a buscar por aquí cerca a la persona más indicada para que nos la cuente. ¿Usted entonces es doña María Gulate? Exactamente, María Gulate. ¿La hija de don Joaquín? Ajá. Bueno, papá murió en 1991, hace 24 años. Pero él casi muere en 1926. ¿Serio? ¿Usted me contaría la historia de él? Claro, con todo gusto. Don Joaquín Gulate Bolaños nació el 5 de diciembre de 1905. Contaban que la gente, los vecinos llegaban a verlo como la gran novedad porque don Toribio y doña Simona habían tenido un hijo cuando ya ellos eran mayores. Papá sufrió mucha pobreza siendo niño. Él iba a las casas vecinas para barrer patios, para hacer mandados, para que le dieran algún bocadito. En una de esas casas donde él iba a barrer, conoció a una chiquita que le llamó mucho la atención, son rosadita, muy linda, y que era mamá. Cuando sobrevino la catástrofe del Virilla, papá iba en ese tren. Bueno, él en primer lugar tomó el tren aquí en la estación de San Joaquín de Flores. Venían tres vagones de alajuela repletos de gente. Aquí no iba a ser parada. Decía papá que iba tan veloz que levantaba el polvo y las hojas del camino. Y que él pensó, bueno, él no pudo entrar a ningún carro porque no cabía un alfiler. Entonces él iba en el balcón del penúltimo carro. Papá decía que las mujeres muchas rezaban, otras incluso lloraban, los hombres asustadísimos. Y que él se pensó, hasta aquí me la prestó Dios. Pero dejemos que sea él mismo quien nos cuente cómo lo vivió. En una entrevista que le hicieron en 1990. Hasta aquí llegamos. Un silencio que se había pasado una mosca. Y de momento ya pasó el asunto, el golpe, la cosa. Y ya quedé vivo. Y cuando él se dio cuenta, volvió a ver y tenía el brazo izquierdo destrozado. Y le dijeron, muchacho, ¿usted estaría de acuerdo en que lo llevemos a la clínica Víctor y Pacheco en San José? Y él dijo, claro. Y ahí ya bien formalmente lo operó. Nada menos que el doctor Moreno Cañas. Ve Manuel, este álbum es de fotos de la catástrofe del Virich. Papá lo compró en San José y él decía, les traje este álbum para que ustedes vean que no quede manco por un pleito ni por un robo. Entonces mamá se fue y le dijo, Joaquín, así sin brazo y todo, yo siempre me caso con usted. Y de ahí vienen usted y varios hermanos. De ahí nacimos 14 hermanos. Yo soy la menor, ahora somos cinco. Doña María recuerda como si fuera ayer, el día en que su papá finalmente partió. Dichosamente no fue en un vagón de tren, sino en paz, en una tibia cama. Gracias a Dios vivió con nosotros 86 años. ¿De qué murió? Él le dio derrame y a raíz del derrame le dio pulmonía. Papá se nos fue, pero siempre vivirá en nuestros corazones. Al volver la segunda parte de la escuelita, los animales bostezan por sueño. ¿Cómo fue la negociación para comprar Alaska? Muy buenas noches. Ahora sí, queridos amigos, continuamos con este caballero que tiene muchísimas respuestas para todos ustedes y para mí también. Bueno, tenemos una pregunta muy interesante que la vamos a responder previo pago de mil colones. Híjole, pero ¿qué es lo que yo? Plata en mano. Bueno, no, yo le pregunté a Joaquín por qué uno siente vacío cuando se monta en una montaña rusa o cuando uno va en el carro y baja alguna cuesta bastante pronunciada. Sí, uno siente como un vacío en el estómago. Yo quiero saber la respuesta. Ya lo dijo todo mi querida compañera, así que vamos a la respuesta de una vez. Sí, Natalia, no se opone. Para nada. La mayoría de personas hemos notado alguna vez una sensación desagradable al subir o bajar en un ascensor. Ocurre porque la sangre en el organismo circula por vasos que son dilatables. Así, cuando se da una aceleración abrupta hacia arriba, la sangre se acumula en la parte inferior. Y cuando la aceleración es hacia abajo, aumenta el volumen de sangre en la parte superior del cuerpo. También ocurre que los órganos internos se desplazan en alguna medida. No se mantienen estáticos. Ese comportamiento del cuerpo es el que produce en la persona la desagradable sensación de náuseas, vacío en el estómago o mareo. Sensaciones similares ocurren al viajar en carro o al subir a una montaña rusa, por ejemplo. El cuerpo humano no tiene problema para soportar cualquier velocidad. Pero lo que sí le resulta incómodo es la aceleración abrupta. No es que no pueda soportarla del todo, pero sí tiene un límite. Todo depende de la intensidad de esa aceleración y el tiempo que se mantenga. Si se trata de una aceleración moderada y de poca duración, no habrá problema, porque los órganos dilatables y la inercia de la sangre no sufren gran cambio y se podrá sobrellevar. Pero si se mantienen por mucho tiempo, sí habrá problema, porque el límite de tolerancia es cercano a 10 gravedades, es decir, 10 veces la gravedad de la Tierra. Y cuánto se soporte depende de la estructura de los cuerpos. En algunas ocasiones, cuando un avión aterriza o despega, actúan sobre estas aceleraciones 9 gravedades. Y soportarlas depende de algunos factores como el peso, la edad, la condición física de la persona. En este caso, una persona que pesa 80 kilos cuando es sometida a este valor de aceleración, siente repentinamente que su peso llega a 700 kilos y esa aceleración hace que la sangre fluya hacia los pies. Y baja el retorno de sangre al corazón, por eso la presión corporal baja y la persona puede perder la visión y la conciencia. Hola Giovanni, soy Fabiana Villegas. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se llaman las pelotitas que se caen de los árboles de ciprés? Esas pelotitas que nos parecen insignificantes en el árbol de ciprés es nada más y nada menos que el fruto de ese árbol. Y si para muchos son insignificantes, para otros no, porque han sido utilizadas en algunas ocasiones para hacer tinte de cabello. Procesadas con agua hervida, funciona en el cabello para dar un color café y caramelo. Esa pelotilla oscura tiene una fuerte composición y contiene la semilla. Dependiendo de la variedad del árbol, es lo que se siembra para que nazca uno nuevo. El árbol de ciprés tiene una característica importante. Es aleopático. En idioma latín, aleo significa vecino. Hipático, enfermedad. Se resume en echar la enfermedad al vecino. ¿De qué se trata? Por la forma que tiene el ciprés, amplio abajo y reducido arriba, el agua de lluvia cae sobre él, lava el árbol y esa agua escurrida abajo se convierte en una solución química que mata las plantas alrededor, es decir, las plantas vecinas. Por eso es difícil encontrar al lado de un ciprés algunas malezas. Incluso algunas personas usaban esas aguas para quemar hierba en el suelo. Buenos días, ¿cómo está, profe? Profe, me llamo Hermenia Navarro Durán, vivo en San Sebastián. También quisiera que me conteste la siguiente pregunta. ¿Cómo es eso de que Rusia le vendió a Alaska a Estados Unidos hace mucho tiempo? Quiero que me aclaren eso. El 30 de marzo de 1867 la negociación se dio por terminada y así los Estados Unidos por 7200 millones de dólares obtuvo del imperio ruso. Un millón 518 mil kilómetros cuadrados de terreno que comprenden el territorio de Alaska. Para aquellos años Rusia mantenía una incómoda situación financiera y le preocupaba llegar a perder ese territorio en un eventual conflicto con Gran Bretaña, que fueron sus rivales. Por esa razón el emperador Alejandro II decidió vender ese territorio a los Estados Unidos y por eso iniciaron negociaciones con William Seward, entonces secretario de Estado de los Estados Unidos. Al momento de la compra surgieron algunos comentarios públicos criticando este negocio en un lugar tan remoto. Pero el tiempo cambió las cosas y con el hallazgo de pozos petrolíferos en la zona, el panorama cambió por completo, convirtiendo aquella acción estadounidense en un gran negocio. Giovanni, mi nombre es Marielena Quirozolano. Una pregunta, ¿los animales bostezan como los seres humanos? Los científicos que se han dedicado a estudiarlos aseguran que sí, que los animales bostezan y lo hacen por razones muy interesantes. Los monos, por ejemplo, a veces bostezan para transmitir un mensaje. Se les ve abrir su boca y mostrar la dentadura en todo su esplendor, con lo que quieren advertir a algún macho rival toda su ferocidad. Otras especies que habitan las llanuras africanas acostumbran desperezarse y bostezar antes de dedicarse a la cacería. Según los expertos, el bostezo de los felinos cumple la función de introducir más aire a los pulmones. El bostezo pone de más oxígeno y el corazón lo envía rápidamente a otras partes del cuerpo, lo que proporciona energía instantánea para carreras cortas de gran velocidad. Algunos expertos indican que esta es una razón del bostezo similar a cómo funciona en el ser humano. En el mundo marino, algunos peces bostezan antes de emprender una acción veloz. También puede hacerlo cuando está excitado, cuando ve a un enemigo o en cualquier momento que signifique actuar rápidamente. Y un bostezo impresionante es el del hipopótamo, que abre su boca de manera descomunal, de par en par, para demostrarle a su manada quién es el jefe. De manera que el bostezo en los animales, de cualquier manera que se dé, tiene una función muy útil. Sí, profe, más que interesante. Más que interesante, ¿verdad, bonita? La respuesta, ¿qué tal? Me gustó muchísimo, profe, muchísimas gracias. Sí, que hay que dejar claro que el ser humano puede aguantar cualquier velocidad. Lo que tiene, lo que sí es incómodo es la duración de esa velocidad, ¿verdad? Si se ve interrumpida con un frenazo abrupto, por ejemplo, entonces no nos causa ese problema. Pero hay gente que... Si se mantiene, no hay problema. Hasta en los ascensores, ¿verdad? No, bueno, a mí sí me pasa. No me vuelto a suceder, ¿o no? Muy tonto. Ya no siento un pasivo en la panza. No, no, pero en los ascensores, que a veces el movimiento es muy leve y uno siente que, ¿verdad? Ni hablar en una montaña rusa, ¿verdad? Ni hablar. No, muy interesante todo, profe, muchísimas gracias, de verdad que sí. Y esto del bostezo también. Yo tenía un profesor que siempre decía, si ustedes bostezan significa que no le está llegando suficiente aire al cerebro. Dicen. Sí, 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 ¿verdad? Hay varias versiones sobre eso. Bueno, nos vamos. ¿Les parece ya? Yo creo que sí, ¿verdad? Es hora de despedirnos. Entonces, yo muy agradecido con los televidentes y con ustedes también. Bueno, y nosotros también. Con ustedes como una montaña rusa, me llenan uno de emociones. ¡Ay, qué lindo! Bueno, que la pasen muy bien, que tengan una muy linda noche. Y nosotros estaremos mañana acá, si Dios lo permite, a partir de las nueve, para compartirles más historias. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Gracias por ver el video.